Esta obra de arte se llama Cerril, fue realizada por el artista argentino Mario Anganussi y pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. A Mario le interesaba pintar principalmente paisajes, personas y animales. Vivió en la zona de La Rioja y de Mendoza. Podemos observar a un muchacho que parece que nos está mirando. Tiene en la cabeza un gorrito, a su lado una joven, un caballo, un mortero, más atrás un anciano. Él lleva en la mano dos bolsas llenas de maíz y a su lado también dos cabritas. Lo vamos a llamar Cholito. Cholito todas las mañanas llevaba a pastar a sus cabritas. Esa mañana se levantó al alba temprano, temprano, como siempre. Y le habían dicho que había un lugar un poco más allá, más allá al que él nunca había ido, que era un lugar precioso. Ay, no sé si animarme, dijo Cholito, pero como era bastante valiente, dijo que sí. Y esa mañana se levantó y emprendió el camino con sus cabritas. Cinco cabritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y mientras caminaba, cantaba. Tengo cinco cabritas, re, re, me remendé, arriba en la montaña, aire, aire. El cielo estaba un poco nublado y el camino un poco largo. Caminó, caminó, caminó sus cabritas saltando alrededor hasta que de repente llegó a ese lugar, a ese lugar verde al que él nunca había ido. Las cabritas empezaron a correr y a saltar y a comer. Un anciano que estaba por ahí caminando le pidió un poco de maíz y él, por supuesto, que le convidó. Cholito empezó a ver que el cielo cada vez se poblaba de unas nubes negras, cada vez más negras, pero no le importó. Estaba tan feliz de conocer ese lugar tan hermoso. Pero de repente empezó a llover. Una gota, dos gotas, tres gotas y se desató una fuerte tormenta. El Cholito empezó a buscar a sus cabras, una, dos, tres, cuatro, pero no encontró a su última cabrita. ¡Cabrita! ¡Cabrita! La empezó a llamar, pero cada vez la lluvia era más torrencial y ya no podía ver nada a su alrededor. Entonces decidió cubrirse en unas piedras con sus cuatro cabritas y las abrazó y muy preocupado se quedó completamente dormido. Después de un rato se despertó, abrió los ojos. No podía creer lo que estaba viendo, entonces se refregó los ojos y... Y sí, a su lado, un duende, así de chiquitito, con un sombrero de ala ancha, un ponchito, unas hojotas iguales a las que llevaba Cholito en los pies y un pullover que le tapaba las manos. ¡Soy Coquena! Dijo el hombrecito. ¡Coquena! Pensó Cholito. Tantas veces había escuchado hablar de él en el pueblo, pero nunca lo había visto. Coquena, el duende que protege a las personas, que cuidan a los animales, que tiene una mano blanda para acariciarlas y una mano dura para aquellos a quienes dañan a los animales y castigarlos. ¡Coquena! El Cholito no lo podía creer. Sí, soy yo. ¿Me puedes pedir un deseo? Aquello que quieras será concedido. Un deseo. Lo único que quiero es recuperar a mi cabrita. ¿Solo eso? Sí, solo eso, Coquena, por favor. Lo único que quiero es encontrar a mi cabrita. Muchacho, entonces camina, camina un poco más allá y allí la encontrarás. Todo lo que está alrededor de ella será tuyo. Y antes de que Cholito se fuera, Coquena le acarició su cabeza. Cholito empezó a caminar con sus cuatro cabritas al lado hasta que la vio. Cholito fue corriendo a abrazar a su quinta cabrita y al lado de ella dos bolsas. Una llena de monedas de oro y la otra llena de monedas de plata. Cholito no quiso llevarse las bolsas porque eran muy pesadas, demasiado carga para sus cabritas. Y entonces tomó un puñado de monedas de oro y las metió en las bolsas del maíz. Tomó un puñado de monedas de plata y la metió en la otra bolsa. Y así, liviano, emprendió el regreso. Y mientras caminaba, cantaba. Tengo cinco cabritas, re, re, me remendé, arriba en la montaña. Re, re, me remendé, arriba en la montaña. Aire, aire. Esta leyenda se llama La leyenda del Coquena. Es de autor anónimo y pertenece al norte de nuestro país. La leyenda del Coquena